Una de las prioridades de la ministra Yanets Díaz es seguir avanzando hacia el mejoramiento de la calidad educativa del Chocó y cumplir con los compromisos que surgieron a partir del levantamiento del paro civil. Es por esto que se instaló la Mesa de Educación en la que se destacó el Plan de Infraestructura Educativa con una inversión de más de 40.000 millones de pesos, que ya está en marcha en Quibdó. El Ministerio de Educación, tras levantarse el paro de maestros, pidió a las Secretarías de Educación que reinicien las actividades académicas cuanto antes, ojalá a partir del martes 27 de junio, para que se garantice la efectiva reposición de los días de clase, teniendo en cuenta que ni los sábados ni los festivos pueden ser utilizados con este propósito. Hay una importante noticia para el Departamento del Atlántico. Su universidad ya tiene rector en propiedad. Con presencia de la ministra Yija, el Consejo Superior de la Institución Educativa escogió a Carlos Prasca como nuevo rector. Por primera vez, 27 estudiantes y docentes colombianos se beneficiaron con las becas Sakura Science y viajaron a Japón, gracias a una alianza entre estos dos países. Y a sus iniciativas e innovaciones tecnológicas, estos científicos en potencia son los primeros beneficiarios de estas becas en Latinoamérica y podrán conocer el modelo educativo japonés. Gracias. Gracias. Gracias.